Señorías del Partido Popular, no creo que estén ustedes para dar lecciones a nadie de democracia. No creo que estén en condiciones de hacerlo mientras su presidente, el señor Casado, asiente y sonríe a las palabras del franquista Camuñas mientras aseguraba que el golpe de Estado no fue tal y que la responsabilidad del golpe del franquismo fue de la República. Un fascista justificando el alzamiento y su presidente sonriendo. Señor Hispán Iglesias de Eusel, no solo le pido silencio, le pido respeto también, por favor. Decía que vimos a un fascista justificando el alzamiento y a su presidente sonriendo. Es la mejor definición que ustedes mismos han hecho de ustedes mismos. Miren, no están ustedes, no para hablar de democracia, cuando gobiernan con la ultraderecha que alaba el franquismo, que alienta la LGTBI-fobia, el machismo, el racismo y el odio al diferente. No están ustedes para dar lecciones de nada a ningún país del mundo, a ningún Estado del mundo, mientras en el suyo la democracia brilla tan poco. Porque Cuba es una dictadura, según ustedes, pero España es, al parecer, una democracia consolidada, en la que reina el hijo de otro rey corrupto puesto por el dictador Franco. Una auténtica democracia, se puede decir. No están ustedes, y no, no están ustedes, en condiciones para dar lecciones de democracia, cuando este Estado, el español, ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no realizar juicios justos, por casos probados de torturas policiales, por abuso de la fuerza frente a manifestaciones o por coartar los derechos de libre expresión y manifestación. Y no, todo esto no es Cuba, señorías del PP, todo esto es España. Y si quieren hablar, si quisieran ustedes hablar del bienestar de la población cubana, les diré que empiecen por preocuparse de las colas del hambre que cada día se producen en el Madrid que ustedes gobiernan, o de los desahucios de familias enteras que se producen constantemente. Mírense en ese espejo antes de dar lecciones de democracia o protección social a Cuba. Por cierto, Cuba ha desarrollado dos vacunas contra el coronavirus, avaladas por la Organización Mundial de la Salud, que se han colocado al más alto nivel de seguridad y eficacia del mundo. Perdón, señora Izuruá, vuelvo a pedir silencio. Díganme cuántas ha desarrollado España. Ahí tienen otro espejo en el que mirarse. Cuba, señorías, sufre un bloqueo inhumano y criminal que ha recrudecido los efectos de una pandemia global. Si algo tenemos claro es que el endurecimiento de las medidas de embargo es lo que ha llevado a Cuba a una situación, sí, efectivamente, insostenible. Y lo que procede es exigir el respeto a la soberanía e independencia de la isla de Cuba, así como a poner fin al bloqueo al que se le somete y que le impide avanzar en términos económicos. Cabe recordar, para finalizar, el dato de que el pasado 23 de junio, por 184 votos a favor contra dos, la Asamblea de las Naciones Unidas solicitó por 29ª vez, 29 veces en números cardinales, solicitó el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos impone a Cuba. Haríamos más, mucho más, por la población cubana, a la que tanto parece que dicen defender, si empujaran para que ese embargo se levantara. Eso sí sería solidarizarse de verdad con los cubanos y con las cubanas, dar luz por utilizar el término que usted mismo ha utilizado al pueblo cubano. Muchas gracias.